GIGIA 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 Tu en fin revólver te convertirás en una moña Eres patético, lamentable Salta del ático y juega dedicable No desprestigies a rapper de verdad Entro a cien haciendo de rap pero no tengo piedad Salgo de noche con la oscuridad Voy en mi cocha toda ok sin pisar el pedal A ver como te comes esto Y va a cuesta abajo y en punto muerto Saco agua del peor desierto Siempre tengo acierto menos la lotería ¿No te ha tocado nunca? El que no la ha echado todavía Soy el tonto que se ríe de su tontería Doce, no malote con ironía No te equivoques que te desvoques Porque será un choque de trampía Tía, tía, no me acuerdo de que te conocía Pero esto prometía y promete No te pases si no quieres que pete tu ojete Caje en tu redrete, me vayas volando En un aviso como cohete, quete Ven por culo, vete, no me quieres que te respete Con esa mirada yo no soy un juguete Tampoco una bomba, ahora soy un cohete Que se va al espacio, tranquilo despacio Para besar a la luna Que me de salud y buena fortuna Pero dice que pasa que soy un gracio que no está a la altura Pues de aquí activo la basura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!